Vamos con lo que adelantábamos en los titulares, brigadas del combate del fuego de CONAF, bomberos de Cartagena y Valparaíso, ejércitos y apoyo aéreo de aviones Dromader y helicópteros continúan trabajando en sofocar el siniestro forestal que afecta desde el miércoles a las localidades rurales de los Zárate y el Turco en la comuna de Cartagena. Ha sido muy doloroso, para todos aquí los vecinos, porque aquí el vecino se le quemó toda su casa, me no mata a mi hija, nada. Se ha repetido, creo que ya van tres años o cuatro años con este ya, y creo que empieza antes mismo, y termina para allá donde no hay más pasto ya. Es la reacción de los vecinos del sector Los Zárate de Cartagena, quienes la jornada de este miércoles se enfrentaron al drama de dos descontrolados incendios forestales que en algunos casos destruyó por completo no solo las casas habitaciones de dos familias y un trabajador, sino también un tractor para el trabajo agrícola y diversas bombas de agua para el riego de sus plantaciones, especialmente de nogales. Aquí el papá mío perdió todo, todo lo que hay aquí, se perdió todo. ¿De qué hablamos, por ejemplo? Por las, son hombres, restores, todo lo que es de caza, de gallina, de pasto, de los animales, todo, todo, todo. Todo eso se perdió. ¿Maquinaria? Maquinaria, todo, todo lo que es bomba, eléctrica, fumigadora, de todo, todo. Todo lo que puede tener usted en una caza para que trabaje en, pongámosle en las parcelas o una cosa así. Este jueves, personal de CONAF y bomberos tanto de Cartagena como de Valparaíso conformaron cuadrillas que hicieron un barrido por gran parte de las 550 hectáreas arrasadas por el fuego en la denominada Quebrada Onda, en donde existe un sinnúmero de viviendas tanto residenciales como de agrado, las que de reactivarse el siniestro serían presa fácil para su destrucción. En paralelo, un avión Dromader y un helicóptero lanzaban agua desde el aire en zonas de difícil acceso con el propósito de apagar focos incendiarios que, gracias al viento reinante y el intenso calor de la jornada, comenzaban a rebrotar en el sector. De acuerdo al jefe de operaciones de CONAF en la provincia, Patricio Valladares, todos los esfuerzos desplegados durante las primeras horas de este jueves buscan evitar un rebrote daba las condiciones climáticas adversas. Continuamos trabajando, esperamos que sea auspicioso. Sin embargo, las fuertes rachas de viento que ya comenzamos a tener a primera hora del día y la alta temperatura, estamos ya por sobre los 22 grados de temperatura, nos señalan que vamos a tener largas horas de trabajo durante el día. Respecto de cifras, estas son catastróficas, especialmente en lo que respecta a la destrucción de especies arbóreas, fauna silvestre y casas de habitación. Se encuentran aproximadamente 550 hectáreas entre dos incendios que se juntaron, de pastizales, matorrales, arbolado nativo, plantaciones de eucaliptus y plantaciones de agricultura, digamos. Así es que, y bueno, lamentamos la destrucción de tres viviendas durante estos incendios. En cuanto a la denuncia de algunos residentes del sector, quienes responsabilizan a un sujeto en una camioneta como autor de los cinco focos de incendio que se desencadenaron este miércoles en la comunidad de los Zárate y el Turco, el jefe de CONAF confirmó que, hasta el momento, no hay indicios de su paradero. Carabineros e investigaciones a través de la PDI, ¿cierto?, ya se encuentran el día de ayer patrullando los distintos sectores de este incendio. Para las próximas horas, se espera controlar el fuego y levantar la alerta roja, que hasta esta tarde se mantenía vigente.